Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Yeah, I could be there for you, yeah, I can be there I can be there for you, yeah, I can be there for you Yeah, let this party startin', let's get it startin' The Novel Rose They smell nice ¿Qué tenemos allí? There is no problem with fear Here is there, a problem with fear You will love me no longer I know I'm crazy It's my way Homecoming Pa, 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 Cool sobalad amaranee-trak No hay gente no la añade o soñar No hay gente da, Pa, 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 Pat, Najibu en la no y cuando salió El pegué y las va a ser, ¿de dónde se puede? Ah, pa, 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 pa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!